... ¿Qué viene? Ok, ¿dónde está eso? José de Carrillo, José A. Carrillo, con el tema Aragüanei de Joel Hernández. Así que cuando quiera, maestro, adelante. El esplendor del rubio sol llanero Aragüanei se plasma entre tus ramas Cuando en verano tus flores se desgranan Para pintar lo hermoso de tu suelo Mes de marzo de tu lindo contraste Aragüanei con la sabana Mes de marzo cuando yo la vi Aragüanei en su ventana Aragüanei el brillo de su pelo Fui Aragüanei, rumaje de tus rupiales, color del traje Con que mi amor cubre su cuerpo Mes de marzo de tu lindo contraste Aragüanei con la sabana Mes de marzo cuando yo la vi Aragüanei en su ventana Aragüanei, el brillo de su pelo Aragüanei, rumaje de tus rupiales, color del traje Aragüanei con que mi amor cubre su cuerpo Me prometió darme su tierno amor Aragüanei cuando broten tus rupiales Por eso espero con vivas emociones Que buscas pronto tu nueva floración He prometido darme su tierno amor Aragüanei cuando broten tus flores Por eso espero con vivas emociones Que buscas pronto tu nueva floración Mes de marzo de tu lindo contraste Aragüanei en la sabana Mes de marzo cuando ella vendrá Aragüanei mi dulce amada Aragüanei es que te quiero tanto Tanto mi Aragüanei como la quiero a ella Porque tu tienes su mismo encanto De eterna primavera Mes de marzo de tu lindo contraste Aragüanei con la sabana Mes de marzo cuando ella vendrá Aragüanei mi dulce amada Aragüanei, Aragüanei es que te quiero Y a tanto mi Aragüanei como la quiero a ella Porque tu tienes su mismo encanto De eterna primavera